Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Deville, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldriss Xuchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jhonny Castro, Infxniti, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Magiel Ávila, y Cristóbal Cáceres. Cómo olvidarnos de los rango humilde premium. Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 9. La amenaza. Mientras Axel practicaba su magia, el sistema le dio una sorpresa. Timbre. Misión completada. Dar una buena impresión a las personas en este compartimento. Recompensas. Pasa a más 1% aprobación, total 7%. Pasa a información sobre tu enemigo. La información será transferida siempre que usted dé su aprobación. Axel hizo una pausa. ¿Por qué cojones? Todavía estaba pensando en cómo comenzar su misión. Hasta ahora, solo había tratado de tolerar un poco su presencia y respondió a algunas de sus preguntas tratando de no ser grosero. ¿Y ya estaban impresionados? Quiero decir, ¿qué carajo es real? ¿Es tan fácil dar una buena impresión hoy en día? Estaba lisiado, por el amor de Dios. Había esperado totalmente que lo llamaran lisiado, esquí, sangre sucia y todo eso. ¿Por qué, sistema? Los niños de este compartimento tienen buen carácter. No todos serán como ellos. Eso es todo. Axel volvió a practicar, sin prestar más atención a los demás ocupantes. Él sabe que está increíblemente débil en este momento. Ya no es tan diestro como solía ser. Parece que todavía es bastante rápido pero no hay precisión en sus movimientos. En general, le darán una paliza en una pelea real, mágica o mugle. Lo único que tiene a su favor es su mente. Como algo que se suponía que iba a sufrir el mayor daño, irónicamente es la mejor arma que tiene consigo. Pero su mente no puede ayudar demasiado si no tiene poder de ataque. Por eso tiene que aprender magia lo antes posible. Lumos. Murmuró. Estaba susurrando el conjuro en voz baja y había suficiente iluminación en la habitación para que la débil luz producida por su varita no molestara a nadie. Después de una hora, el hechizo Lumos había mejorado mucho. Simplemente no podía acostumbrarse al dolor agudo que se dispara desde su pecho hasta su brazo y el dolor de cabeza era un demonio. Y el ritmo de mejora se había ralentizado mucho. Así que simplemente cambió a la levitación, que era aún más difícil y dolorosa. ¿Axel? ¿Axel? Una hora más tarde, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre, sacándolo de su zona. A estas alturas, había logrado levantar el trozo de papel hasta un pie de altura por un breve momento. ¿Mmm? ¿Qué? Levantó la vista para ver a los demás mirándolo con miradas preocupadas o incómodas. Tu, condición no se ve bien. Deberías parar por ahora. Dijo Rose, sus ojos verdes contenían una preocupación genuina. Al sentir algo húmedo, Axel se tocó la nariz y su dedo se puso rojo. Las venas alrededor de sus ojos y frente estaban un poco abultadas. ¿Cómo está mi situación, sistema? Axel, después de sufrir numerosas lesiones a lo largo de los años, tu cuerpo ha desarrollado un mecanismo de autocuración. Si bien es extremadamente doloroso, la práctica intensa que estás haciendo es realmente beneficiosa, ya que estimula gradualmente tus nervios para que comiencen a funcionar de la manera deseada. Mientras comas bien, no habrá ningún daño a largo plazo, solo una mejora. Dicho esto, el sistema no calculó que usted estaría dispuesto a utilizar este método. Axel se burló. No es como si estuviera haciendo esto voluntariamente. Pero él conoce su suerte. Si hubiera holgazaneado como los demás, ya habría estado muerto varias veces. Por lo tanto, ha aprendido a dejar de quejarse y simplemente hacer lo que sea necesario, incluso si no le gusta hacerlo. Al mirar los rostros incómodos de todos, Axel tranquilamente sacó su pañuelo, se limpió la sangre de la nariz y se puso de pie. Estoy bien. Disculpe, tomaré un descanso. Necesito ir a ver a una amiga ya que vine aquí sin avisarle. Rose ni siquiera pudo reaccionar antes de que él recogiera su bolso y se fuera. Sabía que para estos niños mimados, seguir practicando incluso después de esto lo pondría en la categoría de lunático. La misión que había recibido del sistema ya estaba completa de todos modos, por lo que no había necesidad de quedarse. Como era de esperar, simplemente no encajó en ningún lado. Reflexionó. Era lo mismo en el mundo Mugle y era lo mismo aquí. Mientras buscaba un compartimento vacío, pasó por el compartimento que había dejado debido a esa chica de pelo tupido. Ahora estaba lleno de estudiantes un poco mayores que él. Se podía ver a la chica de pelo tupido hablando animadamente con una chica que parecía unos dos años mayor. La apariencia de la niña llamó un poco la atención. Esta chica tenía ojos violetas y un hermoso rostro en forma de corazón con rasgos atractivos, enmarcado por cabello violeta claro. Incluso la chica grosera y tupida encontró amigos, ¿eh? Axel comentó mientras continuaba buscando. Es realmente difícil encontrar un compartimento vacío en este tren. Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que muchas parejas de adolescentes se encuentran después de las vacaciones, por lo que todos necesitan algo, de tiempo a solas. Axel abrió lo que parecía un almacén, solo para ver a dos personas comiéndose la boca. —¡Maldición! Están por todas partes! —exclamó Axel mientras cerraba la puerta. Finalmente encontró un compartimento vacío ya que este tren mágico era bastante grande. Sentado allí, girando las persianas y cerrando la puerta esta vez, le preguntó al sistema. —Hola Sis, quiero acceder a la recompensa que obtuve de la misión. Todavía no había accedido a la recompensa de su misión sobre la amenaza a este mundo. —De acuerdo. —Aquí lo tienes. —Timbre. De repente, la información entró en su mente, lo que le hizo hacer una mueca de dolor debido a la sensación incómoda. Lo ojeó cuidadosamente y pronto, una peculiar sonrisa apareció en sus labios. —Bueno, estoy jodido, ¿no? Había esperado que fuera difícil, pero este es el modo infierno. —¿Qué diablos es este inframundo? —Pregunto. —Netherworld es una dimensión conectada a este mundo. —Como sugiere el nombre, es un dominio oscuro. —Todos sus habitantes son criaturas con afinidad por la magia oscura, sean especies inteligentes o no. —Un ejemplo de los habitantes de este mundo son los dementores. —Los dementores no son criaturas de este mundo. —Son una de las pocas especies que tienen la capacidad de viajar entre las dos dimensiones conectadas. —Axel se desplomó en su asiento. —¿Y este tipo Voldemort? —Después de que casi muere, su forma de espectro de alguna manera terminó allí? —Desde el conocimiento básico, ya sabía que este tipo Vold era superpoderoso e incluso casi ganó la guerra. —Afirmativo. Voldemort ya tenía una gran afinidad con la magia oscura. —Incluso podría comunicarse con los dementores y volar usando la oscuridad. —Él prospera en la oscuridad. —Una vez que estuvo allí, encontró formas de restaurar su poder a su nivel anterior e incluso superarlo. —Durante la última década, ha conquistado la mayor parte del inframundo y sus fuerzas aumentan cada día. —Entonces, si de repente decide atacar, ¿cómo se supone que voy a derrotar al tipo? —El anfitrión no debe preocuparse. —Si bien ha estado tratando de encontrar un camino de regreso a este mundo, solo ha logrado avances menores. —Ha encontrado formas de influir en este mundo pero todavía no puede entrar directamente. Axel resopló burlonamente. —Y eso me llena de tanta alegría. —Respondió, su pensamiento lleno de sarcasmo. —Todavía tiene que luchar contra un ejército más Voldemort. —Si el tipo va a conquistar o destruir el mundo, Axel tendrá que hacer algo de todos modos, con o sin sistema. —No hay duda. —Él, está jodido. —Afortunadamente, nadie lo molestó durante el resto del viaje en tren, lo que le permitió practicar su magia y oplumancia en paz. —Cuando llegaron al destino, se puso su unifieme. —Era muy similar a las escuelas Mugles en Gran Bretaña, excepto que en lugar de una chaqueta, usabas una bata negra abierta con botones y un sombrero, opcional. —Al bajar del tren, comenzó a caminar entre la multitud hacia donde quiera que se dirigieran. —Abetos. —Años. —Abetos. —Años por aquí. —Más adelante, dijo, un hombre gigante agitando su mano en el aire. —Maldita sea, este tipo fácilmente podría partir en dos a cualquier niño. Al ir allí, encontró a Rose, Neville, Susan, Daphne, Ana y también a la chica de los dientes de conejo. Al verlo, Rose saludó con la mano. —¿Cómo estás ahora? Si no te sientes bien, aquí hay una enfermería. Axel sacudió la cabeza, sintiéndose exasperado. —Estoy bien. Gracias por preguntar. Se dio el visto bueno mentalmente por abandonar su compartimento ya que su entrenamiento había resultado en empapar todo su pañuelo en sangre. Después de sentarse en los barcos autónomos, Axel vio por primera vez el castillo. —Bajo la luz de la luna, la vista del magnífico castillo sobre la colina, conectada con el fondo del lago, parecía impresionante. —Voy a vivir en un maldito castillo. Pensó con asombro. —Lleva tres años sin hogar. Por eso la idea de vivir en un enorme castillo le parecía bastante novedosa. Al llegar al banco, subieron un tramo de escalones de piedra y se reunieron alrededor de la enorme puerta principal de Roble. —¿Todos aquí? Preguntó el gigante mirando a todos. Había bastantes estudiantes. Según el sistema, después del florecimiento económico en Gran Bretaña, muchas familias mágicas emigraron aquí. Además, Bellatrix aprobó con fuerza muchas leyes que mejoraron Hogwarts aún más, como reiniciar los duelos, la alquimia y algunos otros temas. Por eso ahora, muchas familias extranjeras envían a sus hijos a Hogwarts para recibir educación mágica. El hombre levantó un puño gigantesco y llamó tres veces a la puerta del castillo. La puerta se abrió de inmediato. Allí estaba una bruja alta, de cabello negro y con una túnica verde esmeralda. Esta señora parecía una de esas personas sensatas y siempre serias. —Los sabetos. —Años, profesor Amcgonagall. Dijo a Grit. —Gracias, a Grit. Yo los llevaré desde aquí. Abrió la puerta de par en par. El vestíbulo de entrada era lo suficientemente grande como para que los coches pudieran atravesarlo. Hablando de autos, Axel había visto muchos extraños y encantados en el callejón Diagón. Las paredes de piedra estaban iluminadas con antorchas encendidas como las de Gringotts, el techo era demasiado alto para distinguirlo y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron a la profesora Amcgonagall hasta una pequeña habitación vacía al lado del pasillo. Se apiñaron, permaneciendo bastante más juntos de lo que lo habrían hecho normalmente, mirando nerviosamente a su alrededor. —Bienvenidos a Hogwarts. Dijo la profesora Amcgonagall. El banquete de inicio de periodo comenzará en breve, pero antes de que tomen asiento en el gran salón, serán clasificados en sus casas. La selección es una ceremonia muy importante porque, mientras estés aquí, tu casa será algo así como tu familia dentro de Hogwarts. Tendrás clases con el resto de tu casa, dormirás en el dormitorio de tu casa y pasarás tiempo libre en la sala común de tu casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Uflepuz, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia historia noble y cada una ha producido brujas y magos destacados. Mientras estés en Hogwarts, tus triunfos te otorgarán puntos para tu casa, mientras que cualquier infracción de las reglas perderá puntos para tu casa. Al final del año, la casa con más puntos recibe la copa de las casas, un gran honor. Espero que cada uno de ustedes sea un crédito para la casa que sea suya. La ceremonia de selección se llevará a cabo en unos minutos frente al resto de la escuela. Les sugiero que se arreglen lo más que puedan mientras esperan. Dijo, mirando a un niño pelirrojo que tenía una mancha debajo de la nariz antes de irse. Este niño había estado mirando a Rose durante bastante tiempo. Sus ojos alternaban constantemente entre los de ella y su cicatriz. Tan pronto como el profesor de aspecto severo se fue, este tipo se acercó a Rose, que estaba parada con Axel y los demás. No se había limpiado la cara ni siquiera después de la advertencia de Mkgonagall ya que estaba demasiado ocupado mirando a Rose. Oye, debes ser Rose Potter. La niña que vivió. Sus fuertes palabras hicieron que la atención de todos se centrara en Rose, haciéndola fruncir el ceño. Rose se movió incómoda sobre sus pies y su mano se echó el cabello hacia atrás para ocultar la cicatriz. ¿Qué es? Preguntó ella, molesta. El chico parecía sobreexcitado por estar hablando con la famosa chica de las leyendas. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió ante ella. ¡Guau! Realmente eres ella. Aunque parecía que no sabía qué decir a continuación, así que simplemente dijo... ¿Cómo estuvo? ¿Recuerdas cómo conseguiste esto de ya sabes quién? Preguntó, señalando su cicatriz. Rose pareció bastante desconcertada al responder. Pero Susan explotó. Tú. Tú, idiota insensible. ¿Por qué querrías hacerle recordar algo así? Sus padres fueron asesinados esa noche. Según Susan, cualquiera debería tener la suficiente decencia como para saber que no debe preguntarle esto. Todos los demás niños que querían hablar con la chica que vivía miraron al idiota. Habían perdido su oportunidad. En ese momento, un niño rubio de aspecto arrogante se acercó a ellos mientras se reía. ¡Oh, mira tu cara, Potter! ¿Va a llorar? ¿Extrañas a mamá y a papá? Rose, sin parecer molesta en lo más mínimo, solo sonrió mientras le señalaba al chico con el dedo medio. ¡Cállate, princesa de papá! Todos sabemos que eres tú quien va a llorar sobre tu almohada esta noche. Después de todo, extrañas a tu papá después de no recibir palmaditas en la cabeza durante todo un día, ¿verdad? Con eso, Rose los alejó a todos de los dos niños extraños. Ese tipo es Draco Malfoy, no nos llevamos bien. Y su mamá no se lleva bien con mis tías. Le explicó a Axel, luciendo un poco avergonzada porque se había olvidado de mantener su imagen pura por un momento. Axel la miró diferente. Eh, claro. Una vez más tomó nota mental de no entrar en conflicto con ella. Por lo que ha visto hasta ahora, ella es una persona viciosa. Incluso sabe cómo usar su inmensa fama y reputación para arruinar a alguien, ya que lo amenazó con eso en el tren. Aunque Axel no sabía que no era demasiado sorprendente. Ella era hija de un merodeador y también fue criada por un merodeador. No puedes esperar que ella no tenga colmillos, o puntas. Comenzaron a hablar sobre en qué casa los iban a clasificar. Rose y Neville querían a Gryffindor como sus padres. Susan quería a Uflepuz como su tía y sus padres. Ana también quería a Uflepuz porque quería estar con Susan. Daphne quería a Ravenclaw ya que su madre era una Ravenclaw y su padre imbécil había querido que ella fuera Slytherin. Solo quedó Axel así que todos se volvieron hacia él. Ravenclaw. Dijo con decisión. Lo tenía todo resuelto. Según el conocimiento básico que obtuvo del sistema, solo dos casas tienen una habitación entera para ellos. Ravenclaw y Slytherin. Por supuesto, no puede ir a Slytherin debido a su mala reputación y su condición de huérfano sin antecedentes distinguidos. Entonces el único que queda es Ravenclaw. Daphne sonrió y Rose pareció un poco decepcionada. Ella podría haberlo ayudado mucho más fácilmente si estuviera en Gryffindor. Capítulo 10. Sombrero seleccionador salvaje. Mientras hablaban, Axel se sorprendió un poco al ver un grupo de apariciones de color blanco perla flotando fuera de la pared, asustando a muchos nacidos de Mugles. Pero como tenía el conocimiento general del sistema, sabía que los fantasmas existen en el mundo mágico. Diablos, podría haber jurado que había visto uno en algún momento del pasado. Pronto Gronagall regresó y los condujo a través de un par de puertas grandes hacia el gran salón. Resultó ser el salón más grande que jamás había visto. Las cuatro largas mesas parecían extenderse por kilómetros. La zona superior del salón estaba llena de miles de velas flotantes. En la última década, la Gran Bretaña Mágica había adaptado el equivalente mágico de una bombilla y un tubo de luz de otros países mágicos, ya que los sangre pura que tenían el monopolio de las velas encantadas ya no podían suprimirlas. Entonces, había visto bolas de cristal por todas partes en lugar de velas y antorchas. Pero el gran salón todavía estaba iluminado solo con velas y nada más. Y Axel podía entender por qué. La gran cantidad de velas pueden proporcionar una iluminación más que suficiente y el paisaje se ve simplemente maravilloso. La profesora Mkgonagall colocó un taburete de cuatro patas frente a los de primer año. Encima del taburete puso un sombrero de mago puntiagudo. Este sombrero estaba remendado, deshilachado y extremadamente sucio. Y por alguna razón, el sombrero empezó a cantar. Es horrendo. Murmuró Axel. A pesar de que tenía un conocimiento general del sistema y entendía que la clasificación se haría a través del sombrero, todavía encontraba todo esto bastante absurdo. ¿Por qué se permitió ese sombrero en la casa de los estudiantes? ¿Mentes? ¿Por qué estaba tan sucio? Preferiría cualquier sombrero a este. Y lo más importante, ¿por qué carajo cantaba tan mal? Mientras el sombrero cantaba, Susan intentaba consolar a una nerviosa Arap. No te preocupes, es solo una clasificación. Ella estaba diciendo. Pero, ¿pero qué pasa si me clasifican en Slytherin? Ella preguntó preocupada. Ro se negó con la cabeza, Sirius dijo que puedes elegir la casa que quieras. El sombrero seleccionador escucha. Dijo con confianza. Axel también obtuvo la misma información del conocimiento básico del sistema. Es por eso que estaba bastante relajado mientras miraba alrededor del pasillo con curiosidad mientras intentaba ignorar la canción. Una vez terminado el sombrero, Mkwanagad anunció el inicio de la clasificación. Cuando diga tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para que te seleccionen. Ella dijo. Finigan seanus. Un chico de pelo arenoso salió, luciendo emocionado, y se puso el sombrero. Gryffindor. Llegó la voz del sombrero momentos después, provocando que la mesa de Gryffindor estallara en vítores. Axel, ¿cuándo es tu cumpleaños? Rose le preguntó a Axel de la nada mientras Mkwanagad continuaba gritando nombres. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó desconcertado. La clasificación se realiza alfabéticamente o cronológicamente. Esta vez, parece que se hará cronológicamente. Entonces, si tu cumpleaños llega antes, serás clasificado primero. Oh. Axel asintió comprendiendo. Pero, realmente no tenía idea de cuándo era su cumpleaños y tampoco sintió la necesidad de saberlo. Afortunadamente, el nombre de Neville fue pronunciado en ese momento, lo que provocó que se abandonara el tema. Axel observó cómo los estudiantes eran clasificados uno tras otro. Rose, Neville, Susan, Ana y Daphne fueron clasificados en las casas que querían. Y pronto llegó su turno. Caza, Axel. Axel hizo una pausa. Hoy llegó a saber dos cosas. Su cumpleaños llega bastante tarde en el año y su apellido es Hunt. Axel Hunt. Bueno, al menos es mejor que Longbutton. Pensó secamente mientras se dirigía hacia el taburete. Mientras estaba sentado, McGonagall se puso el horrible sombrero encima de la cabeza. El sistema le había asegurado que el sombrero no puede revelar sus recuerdos a nadie. En cuanto a ocultar sus recuerdos, al menos podría ocultar el asesinato, la tortura y la existencia del sistema. Cualquier otra cosa sería sospechosa. Pero Axel no estaba preocupado. El resto era robar a pendejos y defenderse en peleas. No debería haber ningún problema. Escuchó la voz del sombrero en su cabeza. Hun, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pongnen Ravenclaw. Él pensó. El sombrero ignoró sus palabras mientras revisaba sus recuerdos recientes. El sombrero seleccionador funciona según un algoritmo claro. Por lo general, no pasa mucho tiempo examinando la cabeza de un estudiante. Especialmente si el estudiante no tiene potencial ni experiencia. Esto es lo que vio mientras echaba un vistazo rápido a la mente de Axel. Hun, ya estás robando y hiriendo a personas a una edad tan temprana. Sin antecedentes familiares. Oh. ¿Y ni siquiera puedes moverte correctamente y hacer magia? ¿Qué? Mi canto y mi canción eran horrendos. Pasé un año entero preparándome para eso. HMM, ¿sé a dónde perteneces? ¿Esperar? Pero el sombrero ya había tomado su decisión. Slytherin. Llegó su fuerte voz. Axel quedó atónico. ¿Acaba de ser clasificado en Slytherin? ¿Mi pasado? Intentó protestar. Sí, normalmente no pongo a huérfanos sin antecedentes familiares en Slytherin. Pero quizás quedarte allí te ayudaría a aprender a apreciar mejor mis canciones. Espero que tengas una estancia agradable en Slytherin. Ahora sigue adelante, pequeño amigo. Mi tiempo es solo para magos educados o talentosos. Próximo. Y el profesor McGonagall se quitó el sombrero de la cabeza en ese momento, dejando al descubierto su rostro desconcertado. Axel, aturdido, se bajó del taburete y comenzó a caminar hacia la mesa de Slytherin. Mientras caminaba, una insignia de serpiente verde apareció en su capa y su corbata cambió a color verde, marcándolo para siempre como Slytherin. Se giró para mirar hacia la mesa de Ravenclaw, donde se suponía que debía ser clasificado, y vio a Daphne. Estaba sentada con la chica de cabello tupido y la chica escultural de cabello púrpura que había visto en el tren. Luego miró la mesa de Uflepuz, donde Susan y Ana estaban sentadas juntas. Finalmente, miró hacia Rose, que estaba sentada con Neville. Ella lo miraba con una mirada inquisitiva mientras Neville lo miraba como si hubiera contraído la plaga. El sombrero seleccionador lo había jodido. Miró hacia el odioso sombrero y vio un par imaginario de gafas de sol negras en sus ojos y un cigarrillo en la boca. Ciertamente era vivir la vida de matón. Fue a la mesa y se sentó con el resto de los Slytherin de primer año. ¿Qué carajo sistema? La información básica en mi cabeza decía que tenía una opción. La gente normalmente tiene opciones, Axel. Pero no es absoluto. La información básica no contenía el hecho de que el sombrero tiene un ego propio y tiene autoridad sobre la decisión final. Aunque las cosas aún habrían salido como querías, pero tuviste demasiada mala suerte de que el sombrero seleccionador viera la peor combinación de recuerdos que podía tener en el barrido básico de tu mente. Axel suspiró, mala suerte, ¿eh? ¿Por qué no estoy sorprendido? Pensó amargamente. Si la diosa de la suerte existiera, podría ser el hijo bastardo de su marido. ¿Qué recuerdos vio? Le preguntó al sistema, aunque ya tenía una idea. Me di cuenta de que no podías lanzar la magia básica después de muchos intentos, el hecho de que ahora estás lisiado y no tienes antecedentes familiares. Esto hizo que su interés disminuyera, ya que serías la escoria más baja de cualquier casa y no tendrías ningún impacto importante en el mundo. Por lo tanto, no profundizó demasiado y solo vio algunos destellos. En un recuerdo, estabas golpeando a la gente pero no se veía que ellos eran los principales infractores y merecían las palizas. En un recuerdo, estabas robando algo aunque no se veía que la persona a la que le estabas robando era un imbécil rico. En un recuerdo, te vio molesto por su canción pero no sabe que tienes una condición llamada misofonía, que es un trastorno mental desencadenado por ciertos sonidos molestos. Generalmente es causado por un trauma. En un recuerdo. ¡Wooah, wooah, retrocede, carajo! Pensó, interrumpiendo el sistema. ¿Tengo algo así? ¿Entonces otras personas realmente estaban disfrutando eso? No, no todos. Pero nadie se molestó tanto como tú y muchos también lo disfrutaron. Sistema respondido. Mientras conversaba con el sistema, alguien lo llamó desde un lado. Tu nombre es Axel, ¿verdad? Axel se giró para ver que era una de las chicas que fueron seleccionadas para Slytherin. La niña le sonrió. Hola. Mi nombre es Pansy Parkinson. Soy sangre pura. Encantado de conocerlo. Asimismo. Respondió brevemente. Podía decir que se suponía que también debía decir su estado sanguíneo, pero tampoco lo sabía. Afortunadamente, el chico rubio de antes había atraído la atención de la chica, lo que hizo que Axel se sintiera agradecido. En ese momento, el último de los estudiantes había sido seleccionado y un anciano en la mesa principal se había levantado. Axel supuso que debía ser el famoso Albus Dumbledore. Estaba sonriendo a los estudiantes, con los brazos abiertos como si nada le hubiera complacido más que verlos a todos allí. Bienvenido. Él dijo. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, me gustaría decirle unas palabras. Y aquí están, idiotas. Grasa de ballena. Retal. Retocar. Gracias. Para deleite de Axel, los platos y copas que tenía delante ahora estaban llenos de enormes cantidades de comida. Dejando a un lado la magia, habría venido solo por la comida. Pensó mientras sacaba las manos de los bolsillos de su bata. Esconderlo sería imposible de todos modos si va a asistir a clases y comer aquí todos los días. ¿Por qué te tiemblan y se mueven así las manos? Y efectivamente, pronto alguien le hizo la pregunta esperada. Descubrió que era otra niña. Ella fue clasificada justo después de él, por lo que recordó su nombre. Traki Davis. Axel se encogió de hombros. Es una lesión. Se curará pronto. Dijo evasivamente. Pero las palabras de Traki habían atraído las de otros. Atención. ¿Qué tipo de lesión fue? Preguntó otro chico con curiosidad. Axel no sabía su nombre pero era alto para su edad y de complexión delgada. Draco Malfoy, que estaba sentado al otro lado de la chica Pansy y había estado acaparando la mayor parte de la atención, estaba molesto por esto. Aunque encontró algo atractiva la idea de llamar la atención fingiendo estar herido. Lo intentará en el futuro. Se burló. ¿Por qué te dejas engañar, Not? Obviamente está mintiendo. ¿Qué tipo de lesión hace que tus manos estén así? Axel suspiró mentalmente. ¿Cómo puede explicarles a estos niños que cuando Cruciatus se aplica al cuerpo, como la región con más nervios en su cuerpo y el área que su magia no parecía lo suficientemente necesaria para proteger, los nervios de sus manos y yemas de los dedos eran los está más dañado? Su espinilla, rodilla y codo, que eran otras regiones sin importancia con una gran cantidad de nervios, también le dolían constantemente. Era un milagro que se estuviera comportando normalmente en ese momento y no llorando y gimiendo como lo harían otras personas en su posición. ¿Y entonces alguien tiene la audacia de decir que está fingiendo sus heridas para llamar la atención? Axel le dio a este rubio una mirada profunda. Este tipo va a pagar algún día. Axel siempre ha tenido una desagradable vena vengativa. Pero por ahora solo se concentraba en comer. Cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta de que no está fingiendo. Solo un idiota pensaría que está fingiendo. Y no considera que estos idiotas sean lo suficientemente importantes como para explicarse. Pansy Parkinson se volvió hacia el rubio, traco, ¿por qué tuviste que decir eso? No puede estar fingiendo, ¿verdad? Mira que difícil es comer comida. Esto molestó aún más al idiota rubio, pero Axel ya había alcanzado su cuota de interacciones sociales para hoy. Ignoró a todos durante el resto de la comida. Los sangre pura seguían hablando. Entonces, ¿son ciertos los rumores? La famosa princesa de la mafia está estudiando aquí. Sí, escuché que es un genio. ¿Es ella? Sí, creo que es ella. Nadie tiene la misma apariencia. El prodigio de la mafia. Escuché que ya podía lanzar hechizos sin varita cuando tenía cinco. Se rumorea que los productos que vende la familia Valentino fueron inventados por ella. ¿Pero por qué vendría ella a Hogwarts? No creo que necesite clases. Escuchar su conversación despertó incluso la curiosidad de Axel. Siguió sus miradas para ver de quién estaban hablando. Era la misma chica de cabello púrpura que había visto hablando con Hermione y Ravne. Por lo que dedujo de su conversación, su nombre es Martina Valentino y pertenece a la familia mágica más poderosa de Italia y también es un genio. ¿Oís sistema, por qué no la elegiste? Preguntó Axel con curiosidad. Axel, no hay información sobre ella en los registros de este mundo. Más información sobre ella está bloqueada. ¿Diablos? Capítulo 11. Una mujer parecida a un sapo. Axel no podía entender el significado de las palabras del sistema. ¿No había registros de la niña en este mundo? ¿Y se bloqueó más información? ¿Qué demonios significa eso? Pregunto. Significa que el sistema no puede darle ninguna información sobre ella en este momento. El sistema, al igual que los registros acásicos, está sujeto a las leyes del mundo. La entidad ha conseguido establecer una relación comercial entre nosotros. Por lo tanto, muchas cosas no se te pueden dar a menos que tengas la tasa de aprobación requerida o a menos que uno de nosotros pague una multa o complete una tarea de dificultad equivalente. Axel asintió lentamente. ¿Es por eso que no puedes proporcionarme información sobre formas de curarme? Afirmativo. Axel le dio otra mirada a la chica de cabello morado. ¿Quién diablo será ella para que este mundo ni siquiera tenga registro sobre ella y su información esté bloqueada? Bueno lo que sea. No es asunto suyo. La deliciosa comida gratis es la prioridad en este momento. HMM, ¿puede llevarse un poco a su habitación? Después del banquete, Dumbledore se levantó una vez más. Ahora que ya han recibido alimento y agua, tengo que hacer algunos anuncios de inicio de periodo. El personal sigue siendo el mismo excepto por la defensa contra las artes oscuras. Lo tomará la profesora Dolores Umbridge, quien ha demostrado un notable dominio del tema en su entrevista. Demosle la bienvenida a todos. Axel vio que era una mujer vestida de rosa cuyo aspecto combinaba bastante bien con el de un sapo. Los estudiantes parecían nunca haber oído hablar de ella, así que simplemente le dieron un cortés aplauso, a lo que la mujer le dedicó una dulce sonrisa enfermiza que hizo que Axel se estremeciera. Y... jejejeje. Dumbledore iba a hacer más anuncios, pero se detuvo ya que Dolores Umbridge se había levantado por alguna razón después de aclararse la garganta. Perdóneme, director. Pero en esta ocasión me gustaría dirigir unas palabras a los niños. Dijo con una voz aguda que irritaba los nervios de Axel. Por supuesto, por supuesto, de nada, profesora Umbridge. Dijo Dumbledore magnánimamente. Hola, hijos míos. Como dijo el director, seré tu profesor de defensa contra las artes oscuras a partir de este año. Pero eso no es mi principal objetivo al venir aquí. Dijo e hizo una pausa para lograr el efecto dramático. Estoy aquí para enseñarte cosas que cambiarán tu vida y pueden cambiar el mundo. Quiero encontrar niños capaces que estén dispuestos a ser iluminados. Así que nos llevamos todos bien, jejeje. Dijo y al final dejó escapar una risa falsa y aguda antes de sentarse. Hubo un tibio aplauso para ella, ya que la mayoría de los estudiantes no parecían compartir su pasión. Aunque entre los estudiantes, alguien fue mucho más reactivo que todos. Era Martina Valentino. Estaba mirando a un Umbridge con el ceño fruncido, como si estuviera sorprendida y disgustada por su presencia. Después de los aplausos, Dumbledore continuó. Gracias, profesora Umbridge, por sus amables palabras. Ahora tengo un anuncio importante que hacer, debo decirles que este año el corredor del tercer piso es un área prohibida. A los estudiantes no se les permite entrar, a menos que quieran sufrir una muerte dolorosa. Eso llamó la atención de Axel. Ahora sentía cierta curiosidad por lo que había dentro. El viejo no debería haberlo dejado como un suspenso. Dumbledore hizo algunos anuncios más antes de que llegara el momento de terminar la fiesta. Y ahora, antes de acostarnos, cantemos la canción del colegio. Dijo con entusiasmo y Axel, que estaba bastante cansado y con sueño, de repente levantó la cabeza. ¿Qué dijo él? Pensó, esperando que no fuera otra canción del sombrero. Pero, por desgracia, resultó ser algo peor. Cada uno elige su canción favorita. Dijo Dumbledore. Y nos vamos. Y la escuela gritó. Oguards, Oguards, Oguiward y Oguards, enséñanos algo por favor. Esta cosa hizo que el sonido fuerte y molesto del sombrero seleccionador fuera manso en comparación. Parece que tendrá que llevar un par de tapones para los oídos durante su estancia aquí. Maldita sea, una advertencia hubiera sido útil. Pensó mientras se quitaba las manos de las orejas que había cubierto de molestia. Ahora que la fiesta finalmente había terminado, los Slytherin de primer año siguieron a su prefecto a las mazmorras donde se encontraban los dormitorios de Slytherin. Mientras que los otros primeros no tenían idea de hacia dónde se dirigían, Axel se aseguró de memorizar todos los caminos cuidadosamente. Todos se detuvieron frente a un tramo desnudo de muro de piedra en las mazmorras del castillo de Oguards. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Dijo el prefecto. Necesita una contraseña para ingresar. Preservación. Cuando dijo la palabra, la pared se abrió con un ruido sordo para mostrar la sala común de Slytherin. La sala común era una habitación parecida a un calabozo con lámparas y sillas verdosas. Esta mazmorra se extendía parcialmente bajo el lago, dando a la luz de la habitación un tinte verde. La sala común tenía muchos sofás de cuero, calaveras y armarios de madera oscura con botones negros y verde oscuro de respaldo bajo. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban a magos vestidos con túnicas de Slytherin. Aunque había una atmósfera bastante grandiosa, Axel se sentía bastante fuera de lugar aquí. Actualmente, la enorme sala común estaba tenuemente iluminada con muchas bolas de cristal levitando en el aire. Y estaba lleno de estudiantes. Un chico alto y rubio salió de la multitud. Tenía la insignia de jefe en su pecho, indicando su posición. Haciendo una noble cortesía, se dirigió a todos, bienvenidos y bienvenidos de nuevo a todos. Para aquellos que no me conocen, soy Alaric Malcom, el director de Hogwarts. Dijo, su voz tenía un ligero acento ruso. La mayoría de ustedes ya lo saben, pero solo para información, soy un sangre pura de una familia de sangre pura. La familia Malcom es una familia influyente de Rusia. Nos expandimos a Gran Bretaña hace siete años. Luego recorrió con la mirada a los de primer año. Antes de que todos se vayan a sus dormitorios, necesito dejar algunas cosas claras, especialmente con nuestros nuevos miembros. Dijo mientras se relajaba en un sillón. 1. Dijo, levantando el dedo, como todos deben haber escuchado de muchas fuentes, cualquier cosa que suceda en Slytherin, permanece en Slytherin. Siempre presentaremos un frente fuerte y unido. En segundo lugar, la casa Slytherin ha estado ganando la copa de las casas durante los últimos siete años y tengo la intención de continuar así. Así que haríais bien en ganar puntos, y si no, al menos intentar no perderlos. El profesor Slytherin se encargará del resto. Dijo, añadiendo la última parte con una leve sonrisa. El tercero y el más importante. Dijo, sentándose derecho. Como todo el mundo sabe, Gran Bretaña ha observado muchos cambios en los últimos años. Dijo, sacando un objeto parecido a un espejo que Andrómeda también había usado para enfatizar el punto. Si bien algunos cambios son bienvenidos, otros no. Los sangre sucia, que ahora se hacen llamar sangre nueva. Ahora han comenzado a considerarse iguales a nosotros, los sangre pura. Están exigiendo igualdad de derechos. La audacia. Muchos se burlaron de eso y estuvieron totalmente de acuerdo con Eric. No. Dijo, sacudiendo la cabeza. La familia Malcolm llegó a Gran Bretaña pensando que era una tierra de oportunidades y de antigua herencia. Pero se está convirtiendo en un terreno enconado de sangre sucia. Entonces, todos deberían hacer bien en no perder contra los sangre sucia y griega. Recordarles su lugar de vez en cuando. Mucha gente comenzó a expresar su acuerdo con esto último, algunos luciendo sonrisas crueles como el tipo de aspecto voluminoso con dientes torcidos que estaba detrás de Malcolm como un guardaespaldas. Axel por otro lado estaba preocupado por su estado sanguíneo. ¿Qué diablos se supone que debe hacer aquí? Parece que aquí no hay ningún nacido de Mugles. Malcolm levantó la mano para silenciar a todos. Entonces, ahora que hemos terminado con lo básico, hagamos una introducción de nuestros nuevos miembros. El nombre, el estado sanguíneo y sus antecedentes familiares. Tal como me presenté al principio. Asegúrate de no mentir ya que todo lo que digas se puede confirmar fácilmente. Y sería mejor si no ocultara sus antecedentes, ya que sus antecedentes decidirán su trato y su posición en la cámara. No. Al escuchar las palabras, Axel sintió de repente una sensación de hundimiento. Había planeado permanecer discreto y no revelar sus antecedentes familiares a nadie. Incluso Andrómeda, Rose y los demás no sabían que él creció en el mundo Mugle y que probablemente nació de Mugles. Cuando Andrómeda le preguntó, él simplemente dijo que no quería llamar a nadie que conocía y que no tenía padres. Simplemente pensaron que sus padres estaban muertos. Pero al igual que Rose y Susan, había sido criado por una familia de magos. ¿De qué otra manera tendría el conocimiento para venir a casa de San Mungo solo junto con el resto del conocimiento básico si fue criado por Mugles? Pero, ¿qué se suponía que debía hacer ahora que todos tienen que revelar su estado sanguíneo y sus antecedentes familiares? Era un tipo que ni siquiera sabía su nombre completo hasta hace una hora. ¿Y ahora se supone que debe contar sus antecedentes familiares y su situación sanguínea? Suspiró exasperado. En realidad, el plan de Axel no era tan malo. Por lo general, los Slytherins de primer año no tienen que presentarse. Pero este año, el primer año, los Slytherins tienen al menos cinco o seis herederos prominentes de la familia sangre pura que todos conocen. Y muchas otras familias sangre pura influyentes de otros países o comunidades mágicas también han emigrado a Gran Bretaña o simplemente han enviado a sus hijos a Hogwarts. Por lo tanto, Alaric Malcom solo quiere establecer conexiones con estos niños para que les sean útiles en el futuro. Axel tuvo la mala suerte de sufrir daños colaterales. ¿System, puedo mentir sobre mi familia? ¿Se enterarán? No es recomendable, Axel. El espejo que tiene en la mano es un dispositivo con el que puede acceder a información sobre la mayoría de las familias sangre pura. Axel se sorprendió. ¿En realidad? ¿Qué diablos es ese dispositivo? Todo el mundo parece tenerlo. Preguntó con curiosidad. Incluso Rose y los demás tenían uno y habían pasado juntos la mayor parte del tiempo de su viaje en tren jugando algo con él y él lo había visto venderse en muchas tiendas. Se llama Magi Espejo. Es un dispositivo que ha sido complejamente encantado para realizar multitud de tareas. Los magos han creado su propia versión de internet a la que llaman Magi Ibe. Cualquiera puede buscar la información que usted proporciona a través de Magi Ibe usando ese dispositivo. Axel negó con la cabeza. No debería desviarse del tema. Actualmente, la pregunta principal es ¿Qué carajo se supone que debe hacer ahora? Cuando le pidieron una presentación, la arrogante rubia de antes se pavoneó pomposamente hacia adelante. Soy Draco Malfoy. Soy un sangre pura con relación directa con la familia Black. Y la familia Malfoy es una familia sangre pura rica e influyente. Anunció con orgullo. Si bien algunos quedaron impresionados, Axel solo sintió desdén por cómo estas personas mostraban orgullosas y arrogantes por tener algo por lo que nunca tuvieron que trabajar. Después de escuchar las palabras muy irrazonables que dijo el chico Malcolm y observar la actitud de estas personas, un profundo sentimiento de desdén y desprecio se había desarrollado en su mente. No quiere ser parte de la casa. Mientras los demás se presentaban, él silenciosamente salió de los de primer año y se mezcló con los otros Slytherin. Con las habilidades que había adquirido, esto le resultaba fácil, incluso cuando estaba lisiado. Hubo alrededor de 50 estudiantes que fueron seleccionados para Slytherin este año. Nadie prestó atención cuando él no se presentó. Después de que terminaron las presentaciones, y cuando los de primer año fueron llevados a sus dormitorios, Axel se unió a los demás, aunque todavía se aseguró de mantener su presencia baja. Desafortunadamente, alguien realmente lo vio. Oye, Axel. ¿Dónde desapareciste durante las presentaciones? Llegó la molesta voz de una chica. Deteniéndose en sus pasos, apretó los dientes para reprimir el impulso de golpear a quien le había pedido eso. Resultó ser la chica Pansy. Y cuando ella preguntó eso, varias personas también lo escucharon. Desafortunadamente, ese chico Malfoy también lo había escuchado. Sí, no te presentaste. Él exclamó. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Eres mestizo? ¿Un Wesley? ¿No me digas que eres sangre sucia? A Draco Malfoy realmente no le importaba si era Wesley o sangre sucia. Simplemente estaba celoso de que la apariencia y el temperamento de Axel llamaran mucho más la atención que el suyo. Axel frunció el ceño. No le había dicho una palabra a este tipo hasta ahora. Pero el tipo lo atacaba repetidamente sin motivo aparente. Axel no era monje y su paciencia no era infinita. Deberías preguntarle eso a tu madre, rubia. Dijo suavemente. Jadear. Mucha gente a su alrededor escuchó su respuesta y algunas personas como Pansy se quedaron sin aliento mientras que otras se rieron. Axel no les prestó atención a ninguno de ellos mientras avanzaba. En Slytherin, todos tenían una habitación para ellos y cuando fueron clasificados, los elfos domésticos habían transportado su equipaje a sus habitaciones. Axel caminó por las puertas y rápidamente encontró una puerta con su nombre escrito. Malfoy, que estaba demasiado aturdido para hablar por unos momentos, finalmente recobró el sentido. Tú. Sangre sucia. Estoy seguro de que no tienes antecedentes familiares. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Pero Axel no estaba de humor para escuchar sus amenazas. Entró a su habitación y cerró la puerta detrás de él. Examinó su habitación. Era una habitación grande, decorada principalmente en verde y plata. Había una cama blanda, una mesa de estudio, un armario y algunos otros muebles varios. Encontró su bolso tirado sobre la cama. Era la primera vez que iba a tener una habitación propia. Hacía tres años que no dormía en una cama y la del orfanato era una litera con resortes que sobresalían del colchón. No uno suave y cómodo como este. Lástima que nunca podría dormir con eso. Sí, cuando estaba en la sala común, ya había decidido que no se quedaría en este lugar. La gente aquí era toda idiota intolerante y cada segundo que él permanezca aquí, correrá más peligro. Ya se ha ganado un enemigo en tan solo unas horas. Y no está seguro de cuántos ganará si se queda más tiempo. Actualmente, no está en condiciones adecuadas para pelear, de ninguna manera. Ya sea física, mágicamente o en términos de trasfondo. Es una suerte que al menos tenga su ingenio. De lo contrario, habría decidido quedarse aquí y luego habría sido expulsado humillantemente un día después de haber sido intimidado unilateralmente. ¿Por qué no irse en sus propios términos en lugar de irse después de sufrir el sufrimiento inevitable que le esperaba aquí? El único arrepentimiento fue, pensé que al menos podría dormir en la cama un día antes de irme. Se lamentó mientras miraba la cama muy acogedora. Pero con la ayuda del rubio y pansy, no hay garantía de que alguien entre estas personas arrogantes no venga a molestarlo por la noche. Debido a la magia, las cerraduras son inútiles. Si alguien viene, no está seguro de poder defenderse sin matar o mutilar a nadie. Y eso solo traerá más problemas y enemigos. No va a permitir que nadie lo intimide. Así, después de una hora de espera, dando un último vistazo a la habitación, salió definitivamente de los dormitorios de Slytherin con su mochila al hombro. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.